El congelamiento de los precios de combustibles ha permitido una estabilidad al país y el sector selectivo se beneficia ya que ha permitido que la tarifa no se siga incrementando ni el propio combustible. Sin embargo, esto deja un impacto inmediato de efectos acumulados, afirma Vidal Almendárez, presidente de Fénico Taxi. Si bien es cierto, se evita que se siga aumentando, sí tenemos un impacto inmediato de efectos acumulados, porque no solo en los precios de los combustibles, sino que también otros productos de consumo para la prestación del servicio que tiene que ver con llantas, lubricantes, repuestos y demás insumos que se requieren para esto. Además, que también los compañeros taxistas igual pues tienen que enfrentar el incremento de todos los precios de consumo cotidiano. Entonces, en ese sentido, pues hay un efecto positivo en el congelamiento del precio. Evidentemente que en este último mes ha venido habiendo un descenso importante en los precios, ya que empezó a bajar el precio del petróleo por debajo de los 100 dólares. Recordemos que cuando el congelamiento se dio, estábamos por encima de los 100 dólares, ¿verdad? Para esta semana anda aproximadamente por unos 89 dólares el precio del barril del petróleo, que de alguna manera en el futuro, no sabemos si dentro de un mes, dos meses o tres meses, debería haber un impacto en que empiece a disminuir los precios. Es decir, se debería descongelar el precio y empezar a recibir el efecto de esos descensos que se están dando en esta fecha, porque el petróleo se compra hoy, pero se recibe a futuro, ¿verdad? Y eso depende también de la cantidad de inventario que como país podemos tener, almacenar en los puertos. Entonces, esperamos que eso se vea en los próximos meses. Agregó que en dicho sector se sigue renovando la flota vehicular. A partir de todas las crisis que han habido, ¿verdad? De la situación del petróleo también, los precios internacionales de los productos, los vehículos subieron los precios, el problema también de abastecimiento, el problema de transportación de fletes a través de los barcos, todo esto ha generado, digamos, de alguna forma que se haya reducido la renovación. Sin embargo, se sigue manteniendo algún nivel de renovación. Podemos decir que en relación a años anteriores, nosotros habíamos tenido un descenso alrededor del 20% de menos renovación de flota. Ahora ha habido ya nuevamente una nueva reactivación y ya se está generando un poco más nuevamente de renovación de la flota. Sin embargo, a pesar de ese descenso, podemos asegurar de que sí, pues la mayoría de la flota, en más del 90%, anda en condiciones muy buenas. Inclusive, vos podés encontrar vehículos del año, puedes ver. Noticias 12, Darlen Tellez.